¡Policía! ¡Policía! ¡Las manos que se vean! ¡Poné las manos arriba! ¡Todas las manos arriba! ¡Abajo! ¡Aca en vehículo! ¡Abajo! 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 ¡Mirate al piso! ¡Rápido! ¡Al piso! ¡Abajo! 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 ¡Asegurado! ¡Asegurado! Una partícula de muestra, ¿sí? No hace falta ser mucho Ahora pongo una coloración celeste ¿Puedo abrir la parte de la cola? ¿La cinta? Vamos a vaciar ¿Puedo abrir la parte de la cola? ¿La tapa? ¿Puedo abrir la parte de la cola? ¿Por qué? Muchas gracias Gracias.